...ponerle el hombre, el que no tiene vida, darle vida, que es el único capaz de rechazarle al goberno oro, en el nombre del Señor. Es el único, el capaz de un drogadito y un borracho hacer un siervo de Dios. Por eso solamente a él de esta tarde sea la gloria, el poder y el imperio. En el nombre del Señor, este fuerte aplauso para él, para mí, para mí, para mí. Para mí, para mí, para mí, el poder y el nombre del Señor. ¡Oh, aleluya! Bendecido sea el nombre del Señor. Me habéis bendecido en esta tarde. De verdad que el Señor no ha quedado un cal, me ha roto, ¿sabes por qué? Porque he escuchado una palabra de la alabanza, y esa palabra de la alabanza ha roto mi corazón. Cuando he escuchado ese trozo de la alabanza que ha dicho, yo soy tu Dios. Eso, eso pesa muchos, muchos, miles y miles de kilos, esa palabra. Decir que yo soy tu Dios. Alabados el nombre del Señor. ¿Saben de que esta tarde? Amén. Estaba orando en casa, como todos los cristianos hacemos, que tenemos que orar. Yo esta tarde estaba orando al Señor y le decía al Señor, Señor, háblanos en esta tarde, Señor. Tú sabes, Señor, la palabra que tu iglesia necesita en esta tarde, Señor. Yo solamente, Señor, quiero ser el canal. Amén. Yo solamente, Señor, quiero ser el eco de tu voz. Yo solamente quiero ser el eco de tu voz. Yo quiero que tú pongas la voz, pero yo sé el eco. Amén. ¿Saben de que esta tarde el Señor ha puesto una palabra en mi corazón? Y yo he dicho en esta tarde, Señor, háblanos. Áblame en esta tarde, amén. ¿Saben, hermanos, qué bonito es decir el eco? El eco de la palabra de Dios. ¿Saben ustedes por qué se produce el eco? ¿Han visto ustedes que muchas veces hemos ido a una montaña o hemos ido a un valle? Y esta palabra, amén, siempre la hemos escuchado. Hemos dicho, ego. Eo, hasta que luego, a un segundo, hemos oído, ego. La segunda palabra de ego no es la palabra, es el eco. ¿Me entienden lo que digo? ¿Saben ustedes por qué se produce el eco? El eco se produce porque antes se ha pronunciado la palabra. Mientras que no se produzca la palabra, no puede haber eco. Por eso es importante que nosotros, sierro del Señor, la iglesia de Jesucristo, no somos la palabra, la palabra es esto. Nosotros simplemente somos el eco, el reflejo de la palabra del Señor. Si no hay palabra, no hay eco. Por lo tanto, en esta tarde, yo quiero ser el eco de Dios. En el nombre del Señor. ¿Cuántos en esta tarde, amén, seguramente se han hecho esta pregunta, amén. ¿Cuántos en esta tarde han dicho, Señor, háblame? Amén, yo me he preguntado en esta tarde, Dios, amén, me he dicho, Señor, háblame, a través de tu palabra. Quiero decirte en esta tarde que hoy hay una palabra de Dios para ti. Hoy hay una palabra de Dios para ti, hoy hay una palabra de Dios para ti, hermana. Por eso en esta tarde te invito a que levantes tu nombre en esta tarde. Y diga en esta tarde, Señor Jesús, te pido en esta tarde que por medio de tu siervo nos hables con tu palabra. En el nombre del Señor Jesús, aleluya. Fuertes aplausos, hermanos, Dios, Dios hoy quiere amarte. Hoy Dios quiere amarte, aleluya. Y el título en esta tarde, amén, de la palabra del Señor en esta tarde, el título es Dios aún sigue hablando. Tengo una buena noticia para ti y para ti, hermano. Si tú creías que la voz de Dios se ha cortado, estás equivocado. Hoy traigo una buena noticia para ti. Hoy Dios te sigue hablando de ti. Decirte en esta tarde, hermana, si pensabas que Dios te había ignorado, si creías que Dios te había olvidado o te creías que Dios te arrinconaba, no, hoy viene la palabra de Dios diciéndote que tengo una palabra de ánimo para tu vida. En el nombre del Señor. A la vez es el nombre del Señor. Miren, nos vamos a ir rápidamente, amén, a Hebreos. Y vamos a leer la palabra del Señor, Hebreos capítulo 1 y versículo 1 hacia adelante. Y miren lo que dice la Escritura. Dice Dios, ay qué bonito, Dios. No dice Juan, Pedro, Andrés, Antonio, Felipe, Juan, José, Ramón. No, dice Dios. Dice Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres o los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, por quien así mismo hizo el universo y el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de Dios, a la diestra de la majestad en las acturas, en el nombre de Dios. Amén. Terrible el signo. Amén. Pero miren, aunque pareciera ser un poquito difícil, pero lo voy a hacer fácil. Amén. Amén. Dice, empieza, ¿cómo empieza el texto? Con Dios. Dios. Amén. Y el otro día el Señor me dio una frase con esto. Amén. Que esta tarde también o la voy a decir a vosotros. Amén. Porque voy a decir una cosa, todo lo que yo digo no es mío, lo que yo tengo es de Dios. Amén. Y si Dios me lo da y me lo regala, yo también quiero transformarlo y darlo en el nombre del Señor. Y la frase es la siguiente, amén. Todo lo que empieza con Dios termina en bendición. Amén. Y la otra frase. Amén. A ver, todo lo que empieza con Dios, amén, termina en bendición. Amén. Amén. Y miren, hablando de que dice la carta a los hebreos, dice Dios, amén. Como he dicho antes, no ningún hombre, ningún profeta, ni nadie, Dios mismo, hablando de muchas formas y de muchas maneras, hoy nos ha venido a hablar a través de Dios. Amén. Quiero deciros, amén, que Dios, amén, en su gracia, amén, en todos los tiempos, amén, hoy en la actualidad, amén. Las noticias informativas, los anuncios, la información, lo podemos leer a través de Facebook, a través de WhatsApp, a través de vía satélite, a través de televisión, de radio, amén. Amén. Escuchamos toda información, amén. Pero mira, le voy a decir una cosa, amén. Solamente para entender y oír las noticias del cielo, solamente necesaria la palabra del Señor. Amén. Y saben, Dios, a lo largo de la historia bíblica, amén, Dios nos ha hablado de muchas formas y de muchas maneras. La primera vez, amén, que Dios habló fue en el vuelco del Edén. Amén, cuando Dios habló con Adán y me dio las instrucciones y le dijo, Adán, de todo lo que hay en el vuelco puedes comer, menos del árbol de la ciencia y del bien en el mar no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. Amén. Esa fue la primera conversación que Dios, amén, habló a un humano, habló a una persona. Pero quiero decirte, amén, de que la última vez de que Dios va a hablar con el hombre no lo sabemos. ¿Saben por qué? ¿Saben ustedes cuándo se va a terminar mi palabra? Mi palabra se va a terminar cuando termine mi existencia como ser humano. Amén. Yo ahora mismo estoy con vosotros. En el momento que termine mi existencia en la tierra, mis palabras cesan. Pero quiero decirles una cosa, aleluya, Dios en el antiguo testamante hablaba, en el nuevo habló, y hoy en día sigue Dios hablando en el nombre del Señor. Por eso quiero decir en esta tarde, amén, de que hay un comentario por ahí donde dice, amén, que la revelación de Dios ya no existe. Y quiero decir desde aquí arriba, amén, de que eso es antilímico, amén, Dios sigue hablando y si Dios sigue hablando, Dios sigue revelando, amén. Lo que pasa es que Dios ha cambiado el método, amén, ha cambiado el método de hablar. Antes hablaba directamente, luego habló a través de los diez mandamientos, luego habló a través de los profetas, de la ley, y hoy nos habla a través de Dios, por medio de la palabra. Pero hoy también nosotros, la iglesia del Señor, ¿saben ustedes quiénes somos nosotros? Hoy la iglesia del Señor somos el eco, somos la palabra de Dios de la tierra. Para que el mundo entienda el mensaje de salvación, se arrependa a sus pecados, y vuelvan a los pies de Cristo, en el nombre del Señor. ¡Grabado Señor, del Señor! Por lo tanto Dios tiene muchas formas de hablar. Amén. Y yo digo que mientras que Dios exista, la palabra y la revelación de Dios existirá. Porque ha impreso la palabra de Dios que dice, cielo y tierra pasará, mas mi palabra permanecerá para siempre. ¿Y sabe usted lo que significa la palabra? Que permanecerá para siempre. Que su palabra, su mensaje, la revelación de Dios, va a continuar hablándonos y diciéndonos lo que somos, en el nombre del Señor. Por eso esta tarde vengo a decirte este mensaje del Padre de Dios. Hoy Dios te sigue hablando. Amén. Amén, miren. ¿Saben? El mensaje que Dios en esta tarde te quiere decir en esta tarde, yo no sé, porque lo he recibido hoy, estaba sentado y he recibido esta palabra del Señor. Amén. Y como a mí me ha sorbido, yo también en esta tarde quiero decirlo. Amén. Por eso en esta tarde, hermana, no sé para qué dices esta palabra. Hermano, no sé para qué dices, pero quiero que la revelación de Padre de Dios. Hoy Dios te dice, si estabas dudando de que te he abandonado, si estabas dudando que estabas lejos de ti, si estabas dudando que ya no te amaba, ya no te amaba. Hoy te digo que yo soy tu Dios. Hoy te digo que soy tu Dios. Hoy no sé para qué dices. Hoy me he abandonado el Señor. Alabado sea el mundo del Señor. Y me quebrantaba el Señor sentado en la silla. Y yo le preguntaba al Señor, Señor, ¿por qué me dices esto? Amén. ¿Por qué me dices que yo soy tu Dios? Ay, Padre. ¿Saben ustedes por qué? Y Dios me ha hecho entenderte y dice, yo te digo que yo soy tu Dios, porque cuando yo digo Dios, yo soy el Dios omnipresente, omnipotente y ya no entiende, en el nombre del Señor. Cuando yo digo que soy tu Dios, estoy diciendo que yo soy un Dios creador, un Dios que te sustenta, un Dios que te alimenta, un Dios que te respalda, un Dios que te levanta, un Dios que te aparente. Yo soy tu Dios, yo soy tu Dios, amados de nombre del Señor, hoy Dios te dice esta tarde, yo soy tu Dios. Hermanos, ¿saben ustedes las palabras de refrigerio y de consuelo? Que cuando está pequeña, que estaba antes por aquí, rulando y andando, amén, que la coja a su padre, amén, en brazos. Y esta niña cuando está, hace movilidad y la coge su papa, y la coge y le dice, no tengas miedo, que yo soy tu papa. ¿Cómo se siente esa niña? Se siente segura, tiene paz, tiene tranquilidad, ¿saben por qué? Porque ha escuchado lo que ha dicho, yo soy tu papa. Pues así de la misma manera, hermanos, aleluya, quiero decirte, hermano y hermana, amén, quiero decirte, amén, nuestra mía, la más anciana, quiero decirte, desde la más anciana hasta el más pequeño, Todos somos criaturas pequeñas delante de la presencia de un Señor, y Él te ha cogido en sus patos, te ha abrazado, y en esta tarde, tú no tengas ningún temor, que yo soy tu papa. En el nombre del Señor, por eso en esta tarde, aleluya, quiero decirte, iglesia de San Pablo, vive confiado. Aleluya, porque Dios está de tu mano. Aleluya, estoy quebrantando delante de la presencia del Señor, porque me ha llenado esta palabra. Aleluya, aleluya. Aleluya. Quiero decirte, en esta tarde, a nuestro anciano, amén, quiero decirte, en paz con el Señor, amén, confía. No tengas ningún temor No tengas ningún miedo No, aleluya, no pienses De que Dios te ha abandonado Hoy Dios viene diciéndote Nuestra hermana anciana Yo soy tu Dios Con esta alegría Con la importancia del hombre del Señor Siempre a Dios Que sea un maravilloso Que sea un maravilloso Hermana, aleluya Hermana, aleluya Vuelve ya que tienes al lado En esta carne, hermana Y dile en esta carne, hermana No tengas ningún temor Porque hoy Dios te dice Yo soy tu Dios En el nombre del Señor Bendecidos en nombre del Señor Me siento bien en esta carne Estaba citando el Señor Seguimos 10 minutos Alabados en nombre del Señor Me he quebrantado el Señor En esta carne Escuchando esa palabra Yo soy tu Dios Amén Amén ¿Sabes, hermanos? Cuando he escuchado esa palabra Amén Se va roto el corazón Y ¿saben por qué? Porque esa palabra Amén Es casi la batería La tuviera abogada Y la batería La pinta Amén Amén Quiero deciros que El Señor Amén No habla de cualquier forma Y no habla de cualquier manera Tampoco Dios habla A todas las personas Amén Dios para hablar Pide las condiciones Amén Amén Alabados en nombre del Señor Amén Dios no habla A cualquier persona Dios no habla En cualquier sitio Dios para hablar Cada vez te pide Las condiciones Y ahora A la luz de la Biblia Lo vamos a ver Amén Lo vamos a ver A la luz de la Biblia Amén Miren Hubo un hombre Amén Este es el capítulo 2 Y versículo 1 Hubo un hombre Que pidió a Dios Que le hablara Y le dijo Dios Ándame Amén Y el Señor Puso sus condiciones Y el Señor Le dijo A este profeta Llamado este quien Si tú quieres Que yo te hable Una condición Y el Señor Le dijo Ponte sobre tus pies Y yo Hablaré contigo Amén Alabados en nombre del Señor Amén Y una de las condiciones Amén Que quiero decir A la iglesia En el que hablaste Si quieres Escuchar la voz De Dios Aleluya Miren Cuando yo hago Que quieres escuchar La voz de Dios No te estoy diciendo De que Dios Te va a hablar Audiblemente No, no te digo esto Porque si Dios quiere Lo puede hacer Pero claro Nosotros No estamos No estamos Ni tenemos La capacidad Para poder Oír la voz Audiblemente ¿Saben por qué? Porque si oímos La voz de Dios Audiblemente No te lo dan A la luz Que lo caen Si ha dicho Muchas veces Que nos están Hablando Y nos salgan Así por las palabras Y nos asustamos Pues imagínate Si oímos La voz de Dios Audiblemente No tenemos Como ser humano Nuestra humanidad No tiene la capacidad Para poder resistir La divinidad de Dios Al igual que Si nosotros Presionamos Esta botella Y nos bajamos Y nos rompemos Así es La palabra de Dios No tiene la capacidad De agotar Ni asignar La voz Audible de Dios Cuando yo digo Que Dios Me habla ¿Saben? Dios Tiene muchas formas De hablar Dios te puede hablar A través De un hermano Dios te puede hablar A través De un mensaje Dios te puede hablar A través De una mamá Dios te puede hablar A través De un sueño Dios te puede hablar A través De una imagen Que tú has visto Una imagen Y está impactado Dios te puede hablar A través De un recuerdo Ha dicho Que muchas veces Has estado pensando Y automáticamente Te ha venido Un recuerdo Una imagen A tu mente Y te has acordado De ahí Dios A través De esa imagen De ese pensamiento Dios te ha hablado Dios tiene la capacidad De hablar De hablarnos De muchas formas Y de muchas maneras Lo que te voy a decir Una cosa Jamás Dios Te va a hablar De la forma Que crees No Dios te va a hablar Cuando nos sometamos A la forma Que Dios nos pide Y miren Y una de las formas Cuando Dios nos habla Nos pide Una condición Debemos De estar En santidad Amén Porque Dios A una persona Que no sea santa Y viva en santidad Dios no va a hablar Con él Amén Él te puede Que enviar Un mensajero Amén Como antiguamente En el antiguo testamento Dice que Dios Enviaba al profeta Pero Dios No hablaba con el pueblo Sino que enviaba Al profeta Le decía El profeta Jeremías Ve al pueblo Y dile Que se santifique Y va El profeta Y el profeta Era la voz De Dios En la tierra Amén Y sabe Y una de las condiciones Que hoy Dios Nos pide Para que pueda hablar Con nosotros Es que vivamos Una vida santa Una vida pura De santificación Con Dios Por eso Este profeta Pidió a Dios Hálame Y el Señor Le pidió Una condición Ponte sobre tus pies Amén Y yo Pensando en la secretura Y preguntándome Yo le dije al Señor Señor ¿Por qué le dijiste Al profeta Háblame Y le dijiste Ponte sobre tus pies Amén Porque miren ¿Saben ustedes que Que el estar de pies Amén Significa firmeza? Amén El estar de pies ¿Qué significa? El estar de pies Significa firmeza Amén Amén Miren Amén No es lo mismo No es lo mismo Estar sentado Amén Sino estar de pie Porque miren El ejemplo es Si yo estoy siendo Amén Aunque mis pies Tocan el suelo Pero mi cuerpo No reposa Sobre los pies Sino que mi cuerpo Reposa sobre mi Con una verdad Amén Y el Señor Le dijo Yo quiero que Yo hable contigo Si Dice Ponte sobre tus pies Amén Los pies Significa firmeza Amén Dios quiere A una persona firme Amén ¿Qué significa Una persona firme? Una persona firme Significa una persona Que no duda Una persona Que está segura Que está de pie Que tiene mantenimiento Que puede sobrevivir Amén Y eso es lo que Dios Quiero hacer Si Dios quiere Que hable contigo Significa firmeza Ponte sobre tus pies Amén ¿Qué significa También Ponte sobre tus pies? Ponte sobre tus pies Significa Posición Amén Posición Amén Delante de la presencia Del Señor No podemos estar De cualquier forma Amén Amén Al igual que O vea por un ejemplo Al igual que cuando hablamos Con una persona Es de mala educación Ciertas posturas Amén Ha dicho que humanamente Cuando hablamos Con un hombre Amén Ha dicho ciertas posturas Es de mala educación ¿Qué hacemos? Guardar las posturas Amén Eso es lo que Dios Nos pide Posición Educación Respeto Delante de la presencia Del Señor ¿Sabes lo que significa Ponerte sobre tus pies? Ponerte sobre tus pies Significa orden Amén Dios nunca va a dar A una persona En desorden Amén No Amén Al igual que Al igual que nosotros Cuando vamos A nuestra casa Amén Cuando vamos a nuestra casa Amén Y van los hombres Cuando vamos a nuestra casa Queremos que todo Estén en orden Amén Amén Queremos que Que las sillas Estén en orden Los gacharos Estén en su sitio Los vasos Estén en su sitio Los platos Estén en su sitio Amén Que esté todo En orden Amén Así es Dios Dios para poder Entrar en tu corazón Te pide oro Amén Y saben ustedes Lo que desordena Nuestro corazón Lo que desordena Nuestro corazón Es el pecado Amén Por tanto Dios quiere Que quitemos El pecado De nuestro corazón Amén Que por todo lo que sea Hay veces Que hemos estado En casa cómodos Y resulta Que se ha presentado Una visita Inesperada Ha visto rápidamente Las mujeres Rógicamente Los que han puesto Así en su sitio El cojillo Los que han puesto En su padre Nene Siéntate Es un momento Se dan cuenta Porque están pillados En fragantes Amén Y entonces Han tocado la puerta Que pasa pasa Sienta Sienta El hermano O ven Pasa Sienta El pastor Qué bien Así es Dios Dice la Biblia Yo estoy a la puerta De tu corazón Y llamo ¿Sabes lo que significa? Estar a la puerta De tu corazón Y llamo Cuando Dios Te está llamando Te está avisando Te está avisando Quisiendo decir Que voy a entrar Ponte en orden Adicto Escucha la puerta Y tú dices Empieza solo Para colocar las cosas Y hasta que no tienes Más todo colocado No abre la puerta Así es Dios Yo estoy a la puerta Que significa Que se vaya avisando Que quiero entrar Quita el pecado De mi corazón Porque si no Puedo entrar En el nombre Del Señor Alabados Alabados el nombre Del Señor Y con esto Ya voy a terminar De esta palabra Hubo otro hombre Que también le dijo A Dios Háblame Háblame Jeremías capítulo 18 Versículo 2 Este pasaje Nos habla Del alfarero Y el bar Y que dice La voz de Dios Le dice al profeta Levántate Y vete a la casa Del alfarero Y allí Te haré oír En mi voz Quería escuchar El profeta La voz de Dios Sí Pero Dios Le pidió Una condición ¿Qué le pidió Dios? Que le dice Levántate Desplázate Y ve Saben ustedes Que hay a veces Que buscamos En la comodidad Porque el profeta Perfectamente Le podía haber dicho Adiós Señor ¿Y por qué Tengo que irme A la casa del alfarero Para escuchar Mi voz? ¿Por qué No me hablas aquí? Si estoy en mi casa Estoy aquí Sentado Estoy acostado ¿Y por qué Me tengo que desplazar? ¿Por qué Tengo que irme A otro lugar? Porque Dios Le dice En esta tarde Si quieres Escuchar En mi voz No es cuando Tú quieras Ni donde Tú quieras Si quieres Escuchar En mi voz Es donde Yo quiera Y las condiciones Las pongo yo En el nombre Del Señor ¿Qué le dijo A Jeremías? Fuera Comodidad Amén ¿Sabes? Últimamente Últimamente Amén Pareciera ser Hermanos Que vivimos Un evangelio Muy cómodo Muy cómodo Amén La comodidad La voy a interpretar Lo que es La comodidad Es que vivimos Un evangelio Muy cómodo ¿Qué significa Comodidad? Que yo solamente Voy a leer la Biblia Yo solamente Voy a orar Y yo solamente Voy a venir el culto Cuando tengas tiempo Cuando tengas tiempo ¿Qué significa? Que las obras Se las da Para Dios Eso Dios Todo aquí Se entiende Se entiende Se entiende Que cuando hay que trabajar Hay que trabajar Si tú estás trabajando No puedes dejar Un trabajo Comer Ni la culpa Yo no estoy diciendo eso Porque dice la guila El que no trabaje Que no como Hay que trabajar Pero a lo que yo me refiero Del esfuerzo Es que te tienes que forzar ¿Saben cuando? Cuando venimos del mercado A las 4 de la tarde Con todo el chicharrete Y el culto O sea Son 7 Y que decimos Fica ahora el culto Para el cabrón ¿Qué hace? Si es que le hemos reventado Ahí es cuando Dios dice Sal de tu comodidad Amén O cuando venimos Cansados del trabajo Amén Y siéntese En el espíritu Amén Ponte un rato Amén A orar Y tú dices Si es que orar ahora Voy a hacer una cosa Me voy a comer con Me voy a echar la siesta Y después de echarme la siesta Me levanto y oro No Dios no quiere eso Porque eso es un evangelio fácil Amén ¿Qué significa la comodidad? La comodidad significa Que debemos esforzarnos Más de lo que estamos haciendo Por eso el Señor le dijo Vente a la casa de la rosa Significa Esfuérzate Levántate Sal de tu casa Sal de tu comodidad Y yo Daré oído mi voz En el nombre de Dios Por eso Amén Por eso en esta tarde Amén Quisiera cerrar Conforme he empezado Dios Nos sigue Hablando Amén 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 El Señor se encuentra Con 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 Y el Señor se encuentra Con 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 Y le dice A Saqueo Saqueo Desciende Porque hoy Es necesario Que more en tu casa Amén Amén Claro Y pensando Y mirando Yo le dije Yo le decía A la Biblia Y le decía El Señor 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 Lo que tenías que decirle A Saqueo Porque no se lo dijiste Saqueo Porque Lo que le tenías que decir A Saqueo Se lo dijiste En su casa Porque Porque mire Le dice el Señor Saqueo Desciende Porque hoy Es necesario Que more en tu casa Y cuando Saqueo Y Jesús Entran En la casa De Saqueo Amén Entonces Le da el mensaje Que Cristo le dice A Saqueo Y le dice Porque yo He venido A buscar Y a salvar Lo que sabía Y le dice A Saqueo Saqueo Hoy Ha venido La salvación A tu casa Amén ¿Saben por qué No se lo dijo En la calle? Amén ¿Saben por qué No se lo dijo En la calle? Porque el Señor Para hablar con una persona Necesita la identidad Amén Ha visto que muchas veces Amén Cuando queremos hablar Con alguien No solo decimos Delante de todo el mundo Amén Yo por ejemplo Le quiero decir algo A mi primo el pato Amén O quiero comentarle algo Amén Yo que hago A mi primo Ven tu momento Aquí Que quiero comentar Una cosa Lo aparto de la gente Y yo le comento Lo que quiera comentar Oye Pues ¿Sabes? Sabe un coche por ahí Mardico Y tal Que hablo con él A sola Amén No se lo digo Delante de la gente Hay cosas Que Dios Te lo va a hacer público Pero hay otra cosa Que Dios Te la quiere decir Amén Amén Cuando dijo Es necesario Que more en tu casa Porque Dios Te está mostrando De intimidad Dios Te está buscando Un secreto ¿Saben qué pasa? Que llevamos mucho tiempo Sin entrar a la habitación ¿Saben qué pasa? ¿Lo que significa la habitación? La habitación Significa La consagración La santificación Para tratar de estar Dios Dios Quiere intentar En casa En el nombre Del Señor Por eso En esta tarde Quiero terminar Como empezado Iglesia de San Pablo Oye Dios Te dice Yo soy Tu Dios El que te ama El que te bendice El que te bendice Ahora En el nombre Del Señor Que Dios Te bendiga Mucho Iglesia de San Pablo Bendiciones para todos En el nombre Del Señor